Hola, bienvenido a una nueva receta de AndresoloTV y hoy será el día de los flapjacks o galletas de avena según lo queramos ver. Le llamaríamos flapjacks si identificásemos con unas barritas así de avena y margarina y no sé qué más que tienen en Inglaterra y si vemos que el resultado no nos gusta y no nos parece para nada comparable con eso, podemos decir que hemos hecho unas galletas de avena, así que según el resultado le llamaremos de una manera u otra. Aquí hemos echado medio kilo de avena, bueno 400 gramos de avena fina y 100 gramos de salvado de avena, pero puedes hacerlo sólo con avena fina, es que tenía por ahí el salvado y no sabía qué hacer con él desde hace tiempo. Entonces aquí tenemos 80 gramos de margarina, que se los vamos a echar aquí y también tenemos 200 o 250 gramos de dátiles que los dejamos en remojo un rato para que estén más blandos y así se puedan desmenuzar más fácilmente y mezclar con la avena y así, entonces vamos a ir cortando esto, algunos seguramente ya no hará falta ni cortarlos porque se desharán por haberlos tenido en remojo como este por ejemplo. Bueno y finalmente he echado los 200 gramos o 250 gramos de dátiles que tenía aquí, los he cortado, muchos estaban bastante húmedos y blandos ya, yo creo que se mezclarán bien con el resto, otros quedarán en trocitos, pero bueno, he echado los 80 gramos de margarina ahí y ahora vamos a amasar todo esto de alguna manera. No tiene nada de harina y vamos a intentar mezclar todo esto. Los frutos secos. Los frutos secos que he cortado son esto, ¿cómo se llama esto? Almendra, avellanas y nueces. Un puñado de cada una más o menos, un puñado de cada una. Eso es un plato pequeño, esta es mi mano, pues eso. Y echamos ahí las nueces, las almendras y las avellanas. Y después vienen las semillas, que son un puñado de semillas de girasol y otro de semillas de lino, por ejemplo. Y ahora seguimos amasando, ya que esto empieza a ser una masa. Eso es por que los dátiles estaban humedecidos y porque la margarina sirve como emulgente. Igual le tenemos que echar algo de agua, pero antes de llegar a eso vamos a intentar solucionarlo por una día más pacífica. Bueno, yo, sí, te diría que le echaras algo de agua. Entonces le echamos algo de agua. Pero siempre, siempre que hagas algo y digas le voy a echar un poco de, recuerda echarle un poco de, porque como te pases puedes tener que volver a hacer mucho trabajo. Entonces, un poco de agua. Ya cuando ves que es muy poco puedes tener un poco más de agua. Finalmente tenemos una masa aquí, una bola, a la que le podemos dar formas. Por eso vamos a hacer galletitas. Y ahí están integrados todos los elementos. Y ahora solo nos queda pues eso, cortarlo en trocitos y darle forma. Y a algunas le vamos a echar cacao en polvo puro. Y he dicho yo, ah, y si los dátiles no han sido suficiente para endulzar esto, pues efectivamente. Así que, muy a nuestro pesar, con la marcha fúnebre de Chopin sonando de fondo y diciendo, ave María purísima, perdóname por esta porquería. Pues le voy a echar azúcar. Azúcar puro de caña, que encima es portugués, o sea que tan malo no tiene que ser. Pues decimos, vamos a echarle una taza de estas de azúcar, además de los dátiles. Voy a amasar de nuevo. Y voy a necesitar un poco más de líquido, me parece. ¿Qué pasa Mimini? Bueno, he cogido la mitad y la he puesto aquí en un plato, la he puesto así como en un cuadrado, le he aplastado con las manos. Y ahora a la otra mitad, más o menos la mitad, le voy a echar cacao para ver qué tal le queda. Le voy a echar una pedazo de cucharada de la hostia. O sea, esto digamos que son dos cucharadas. Y no la voy a echar más, porque esto es cacao puro y es muy fuerte y no vaya a saber muy amargo luego. Y ahora estamos dividiendo esto en rectángulos de un tamaño así, que suelen ser los flapjacks de un tamaño así, normalmente de rectángulos. Y entonces los estamos quitando de aquí para ponerlos en esta bandeja del horno que antes ha sido untada con un poco de aceite y se le ha espolvoreado harina para que esto no se pegue. El horno lo podemos poner ya a unos 200 grados. No necesita mucha cocción ni nada parecido porque no lleva harinas, porque no lleva levedantes, porque esto de hecho se podría comer así crudo, pero no nos da la gana. Y tenemos que quedar así un poquito más seco para decir, ay que rica la galleta y no, ay que bastosa la cosa. Así que esto para aquí dentro, no para aquí dermos, para aquí dentro. Bendecimos como siempre y amén. Bueno, pues pasados unos 15 minutos yo creo que podemos apagar esto porque, espérate luz, porque esto se ha quedado ya un poquito más duro. No queremos que se quede muy duro porque si no luego cuando se enfría de todo queda esto como una piedra. Entonces vamos incluso a sacarlos ya. Yo pretendía dejarlos ahí a que se secaran más, pero el otro día hice un experimento parecido y luego se quedarán un poco duros. Así que vamos a sacarlos ya y ahora la cuestión es quitarlos de ahí y enfriarlos. Bueno pues aquí tenemos esto ya enfriado, tiene muy buena pinta. Vamos a probarlo. Tiene muy buena pinta. Y vamos a probarlo. El señor este entregan… H一直 de me dest aware. Que hostia. Yo me atrevo a llamarle Flap. Jack creo que haga falta. ¡No de nombre! ¡Claro que es un Flap Jack esto! Espera Mimi, que no va por ti. Que no, que haces hazañas preciosas y todo tipo de guanteletas y saltos. Pero el aplauso esta vez no va por ti, va por mí. Que me ha quedado esto de la hostia, Tabala. Y a ver, este es de chocolate. ¡No se olis todella hostia Mimi! Si tú pudieras comer estas cosas. Bueno, si te gustaron. ¿Qué pasa Mimi? ¿Qué quieres? Salí en la tele, básicamente. Pues ya ha salido. Venga, fuera. En Andresuelo TV no usamos animales. ¡Claro que esto está muy rico! Esto es muy nutritivo. Esto se acaba de hacer en el horno en 15 minutos. O sea que el problema de hacer cosas en el horno es carísimo, que es muy cierto. Se queda bastante reducido o relativizado por lo menos. Son productos que compramos por separado resultan relativamente baratos. Y luego al convertirlos en esto, en realidad nos ahorramos una cantidad de pasta que flipas. Y encima estamos asegurándonos de que los productos que usamos son de primerísima calidad. Y también, si no nos aseguramos de eso, al menos sabemos la mierda que le estamos echando a esto. Y lo porquerísimamente asquerosos que son los flapjacks que estamos haciendo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.